Un herido está en el Hospital Roosevelt, otro herido en el ICC-719, después de una balacera que ocurrió en el edificio de la Facultad de Derecho adentro de las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Samuel Orozco ya se encuentra en ese lugar. Samuel, buenas noches, por favor, coméntanos qué fue lo que ocurrió. Hola, muy buenas noches, Andri y Vanessa. Una situación bastante tensa la que se vive en el interior de unos edificios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde por algunos minutos hubo bastante temor luego de que se escucharan detonaciones de arma de fuego. Al observar de que dos personas caen al suelo, pues es ahí donde se constata de que fueron heridas de bala y se llaman a los bomberos municipales para que puedan trasladarlas hacia el Hospital Roosevelt ICC-719. Es en este momento donde nosotros hemos llegado también a la Universidad de San Carlos, un recorrido, porque solicitaron la presencia de una motobomba de los bomberos municipales también, porque se hablaba de quemar fuegos pirotécnicos de una forma inadecuada. Entonces fueron llegando también los bomberos municipales. Hicimos un recorrido con mi compañero Brian Escobar en el interior de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el sector del S1, S2 y S3, que están de la Facultad de Derecho. Sin embargo, pues ya la situación se tornaba un poco más con calma. Luego del recorrido que nosotros estábamos haciendo, los bomberos están a la expectativa. De hecho, la Cruz Roja-Guatemalteca tiene una unidad en prevención. Los bomberos municipales están en cercanías de la USAC en prevención también. Bien, es en este momento donde le voy a solicitar a producción que ponga los videos. Cuando vamos a ver, en este preciso momento, llegamos a grabar de forma estratégica, porque la situación está bastante tensa en el interior de la Universidad de San Carlos. Es en este momento entonces donde la Asociación de Estudiantes de Derecho, que habría salido el año pasado, luego de haber permanecido, según lo que dicen algunos estudiantes, por 10 años consecutivos, a cargo de esta situación de la Asociación de Estudiantes de Derecho, ha ingresado. Luego de que la situación se pusiera tensa, querían entrar por la fuerza. Ahí se va a elegir a Rey Feo. Por lo tanto, ellos no podían entrar, según lo que se tiene entendido. Vean ustedes, todos son de capucha roja, todos los estudiantes de derecho encapuchados son de rojo. Entonces, bueno, ellos llegan supuestamente a un diálogo, luego se abren las puertas por la fuerza y comienzan a ingresar. Es ahí cuando llega la sorpresa para muchos estudiantes, porque indicaron, no, esto no habría pasado. Pero, de hecho, muchos estudiantes de particular, observamos también como el presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho actual, ha salido de este edificio en el cual se están registrando las situaciones. Hay que mencionar también otro de los datos importantes. Luego de que se reelige Rey Feo, pues ahí se escucharon algunos sonidos de unos aparatos que sirven para generar electricidad en el cuerpo al momento de que quieran defenderse. Entonces, sí hay mucha expectativa. Yo estuve platicando con algunos de los estudiantes que se salieron y pues ellos indicaban de que esperaban que todo saliera bien. Sin embargo, por lo tenso que se ha vivido la situación, esperan de que todo marche de forma regular. Pero muchos, es importante mencionar, muchos estudiantes se salieron al momento de que esto ocurre. Las imágenes que les estamos mostrando son exclusivas de nosotros al momento que grabamos cuando empieza a ingresar la Asociación de Estudiantes de Derecho de años anteriores. Esta es una de las situaciones que tenía, según indican aquí, por supuesto, conflicto con lo que se ha estado dando y es enfrente del S2 donde se da el ataque en contra de dos personas. Todavía están confirmando los datos que estamos trasladando porque son preliminares. Regreso al estudio principal. Samuel, se presumía que habían capturado a la persona que tenía el arma con la cual se agredieron a los estudiantes. ¿Es esto correcto? Bueno, una de las versiones que no estoy confirmando nada porque aquí la situación es bastante tensa. Una de las versiones es que era uno de los heridos que se había trasladado hacia una emergencia. Otra de las versiones sabría que lo habrían vapuleado. Sin embargo, ninguna de las dos ha sido confirmada por parte de estudiantes en el lugar porque ya hicimos un recorrido y no se habla de ningún vapuleo ni nada por la situación. Samuel, a esta hora de la noche hay miles de estudiantes en esa casa de estudios. ¿La situación ya está en completa calma o todavía se siente tenso ahí en los edificios de la Facultad de Derecho? Bueno, en algunos edificios los estudiantes ni siquiera estaban enterados de lo que estaba ocurriendo, hay que mencionar eso. Otros ya están comenzando a salir, recordando que están en su último periodo de clases y luego hay otras personas que se están dirigiendo a diferentes actividades. Por ejemplo, en el S11 hay una actividad, arriba del S2 hay otra actividad, en el S2 hay actividad que es ahí donde se está concentrando la mayor tensión, según lo que indican en el lugar. Y pues sí ya comienzan a salir de la Universidad de San Carlos, la mayoría de personas que no participan de actividades como estas. Bien, Samuel Orozco, gracias por la información. Estamos seguros que nos seguirás ampliando los detalles que se conozcan. Y a propósito de esta balacera, pues las personas que resultaron heridas fueron enviadas a diferentes centros asistenciales. Uno de ellos se encuentra en el Hospital Roosevelt. Marielos García tiene la información. Adelante Marielos, vamos contigo. Por favor, cuéntanos sobre esta noticia en desarrollo. Allí, sobre uno de los estudiantes heridos de bala en el Hospital Roosevelt. Muy buenas noches, Andri y Vanessa. Y es que hace unos momentos pues ha ingresado Ernesto Andrés Trello Cordón, de 22 años, estudiante de la Universidad de San Carlos, a las emergencias del Hospital Roosevelt. Quiero comentarles que esto debido a una balacera pues que se ha producido dentro de este centro educativo, específicamente a las afueras del edificio S12. Al parecer, pues ellos son estudiantes de derecho. Se encontraban en uno de los jardines de... aledaños a este edificio de S12, como ya lo indicaba, cuando pues otra persona los ataca. Digo otra persona los ataca porque también otro estudiante pues fue trasladado hacia las emergencias del Ix-719. Es lo que se tiene conocimiento a este momento, pero ya mi compañero Samuel Orozco se encuentra en la Universidad de San Carlos pues para brindar mayor información, ya que al parecer pues estudiantes han capturado al responsable de cometer pues esta... de atacar a balazos a estos dos estudiantes. Él ya se encuentra en ese lugar para poder comentarnos que se rumora de que sí se vive un ambiente pues bastante tenso en este lugar debido a esta situación. Como ya lo indicaba, voy a repetir el nombre del estudiante que fue trasladado hacia este lugar, Ernesto André Teo Cordón, de 22 años de edad. Andri y Vanessa, esta es la información que yo tengo. Yo retorno con ustedes al estudio principal. Muchas gracias y justamente ya Samuel Orozco nos decía y nos daba detalles sobre lo que ocurrió. Nos decía que todavía no está confirmado si se capturó a la persona que disparó en contra de estos dos heridos de bala. Aparentemente estudiantes de primer ingreso de derecho. Le tendremos el desarrollo de esta noticia más adelante. Más adelante, entérese del calvario de los vecinos de Santa Elena Varillas, Villacanales. Además, quiere conocer al perro que va a la escuela. En breve veremos en dónde se registra esta interesante y peculiar historia. Bueno, y si usted quiere poner alguna queja, hacer pública una queja, llámenos 2410-3200 porque lo que vamos a hablar de Santa Elena Varillas es el segmento quejese. Usted también puede quejarse, contáctenos y con gusto le atenderemos. Vamos a la pausa.